Artesano, exposición organizada por la doctora Carmen Amezcua, fue un espacio de colaboración creativa con artistas mexicanos y pacientes en pro de la salud mental. Cuando yo era adolescente, la única manera que encontré para poder aliviar mi dolor, aliviar esa depresión y esa ansiedad que yo sentía, fue encerrarme en un cuarto a pintar, a crear, a construir, a componer, a escribir. Y a partir de ahí, pues yo supe que el arte curaba, yo supe que el arte me podía ayudar también con mis pacientes a retransformar, a reconstruir su historia y a poder sanar más esta parte que es la mente, el corazón y el alma. El evento contó con la participación de pacientes que dieron un testimonio a través del arte. El arte finalmente te permite hacer lo inefable, lo que no tiene palabras, y convertirlo en algo que genere esa emoción. Por medio de la pintura, de la música, del bordado, del tejido, por medio de la cerámica, tú puedes llegar a tocar el alma de los otros y puedes llegar a hablar de lo que muchas veces tú mantienes en silencio. Es una herramienta maravillosa para poder interiorizar todo lo que tenemos y poderlo expresar, además de que para mí estimula toda esta parte creativa y activa el hemisferio derecho del cerebro para poder estar como estable en pensamientos y en todo tu ser. A mí me funciona mucho y me encanta llevar mi vida en el arte. En Arte Sano se quiere construir una comunidad más empática en torno a la salud mental, donde el paciente participa como parte de su proceso de salud gracias al nuevo modelo de psiquiatría integrativa, buscando un equilibrio en espíritu, mente, cuerpo y estilo de vida. Sabemos que es muy difícil muchas veces hablar de lo que sentimos. Sigue habiendo un estigma muy importante sobre la salud mental. Cuando uno piensa en salud mental, piensa en el loco, y el loco es el alienado, el loco es el separado de la sociedad. Y el estar hoy aquí viendo a estos artistas los hace sentirse parte, los hace poder hablar, los hace poder sentirse alguien importante, útil y bello. Así es que el arte para ellos es el camino de este proceso de sanación tan importante. Gracias. 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 Gracias.